Es importante comprender que proveer una experiencia de servicio al cliente en un tiempo excepcional y de manera profesional puede ser un elemento crítico para el éxito de tu negocio a largo plazo. Algunos estudios avalan que cerca del 85% de los clientes finales pueden dejar de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia en la resolución de una incidencia, frente al 60% de hace unos años. Esta situación, a nivel interno, puede ser incluso superior, generando malestar en la plantilla, así como un descenso de la productividad a niveles alarmantes. En este curso nos vamos a centrar en las conocidas como técnicas de atención al cliente y soporte para ITES, también llamadas Helpdesk, que no son más que el conjunto de recursos tecnológicos y humanos que prestan servicio con el fin de gestionar y solucionar las incidencias de una empresa relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación de manera integral y efectiva. Helpdesk puede operar independientemente o ser parte de un conjunto mayor dentro del servicio de operación dentro de la normativa ITIL, llamada Service Desk, que centraliza, organiza y gestiona todos los servicios de atención al cliente de una organización. Algunos de los rasgos característicos del servicio de Helpdesk pueden ser Un único punto de contacto para el soporte de IT Una base de conocimiento de incidencias pasadas, así como las soluciones adoptadas Procedimientos de resolución de incidencias, así como distintos niveles de escalado en función de la complejidad o departamento O herramientas automatizadas en seguimiento de cada caso El servicio de Helpdesk puede estar compuesto desde una única persona hasta un departamento completo de la organización o incluso subcontratar el servicio a una empresa externa, pero debe disponer de herramientas de medición lo suficientemente completas que nos permitan evaluar la eficiencia de este servicio En el caso de los técnicos de soporte, cobra especial importancia la necesidad de hacer valer nuestro trabajo dentro del esquema organizativo demostrando con datos la eficiencia de nuestro departamento a la hora de resolver los problemas con celeridad y eficacia Obteniendo altas cotas de satisfacción por parte del cliente final Para un IT es fundamental identificar y resolver problemas rápidamente Para ello, un conocimiento del entorno como del cliente es prioritario Así como disponer de estrategias de comunicación efectivas que nos permitan guiar a nuestro cliente o usuario a la solución de su problema Encontrar un buen operario de IT orientado a la atención al cliente y soporte puede ser un reto para nuestro departamento de Helpdesk y al mismo tiempo puede ser un puesto muy apetecible según las demandas del mercado En el caso que estemos desarrollando un plan de formación para personal de soporte o un proceso de selección de profesionales de IT que desarrollen esta labor, deberemos tener en cuenta una serie de habilidades que son fundamentales como pueden ser la experiencia en la resolución de problemas técnicos encontrarse al tanto de las novedades en cuanto a IT así como las últimas noticias del sector Además de disponer de las certificaciones de especialización necesarias que garanticen su idoneidad al puesto Además, todas estas habilidades serían estériles si no contamos con unas buenas competencias en comunicación ya sean a la hora de entablar conversaciones por correo electrónico, por teléfono o en persona Vamos a enumerar algunas de ellas que nos serán necesarias en caso que queramos poner en marcha un servicio de Helpdesk La primera de todas sería la disponibilidad, es decir, la predisposición a ayudar a nuestro cliente o usuario y así debe ser percibido por el mismo Saber que estamos disponibles para cualquier duda que le pueda surgir en la resolución de su caso Directamente relacionada con la anterior, tenemos la empatía que no es sino ponernos en el lugar del cliente saber trasladar nuestro interés por su caso y que tenga la tranquilidad de sentirse acompañado en todo momento También es necesaria la escucha activa prestando la atención adecuada para poder detectar la información realmente relevante así como evitar situaciones de riesgo que nos puedan llevar a un conflicto o a una mala experiencia por parte del cliente Está fuera de toda duda, por otra parte, que la capacidad de resolución de problemas es otro de los puntos fuertes a tener a la hora de tratar con incidencias Un cliente satisfecho tendrá la percepción que su problema ha sido resuelto si le hemos sabido guiar por todo el proceso de manera clara y sencilla Muchas veces, el trabajo de soporte suele tener gran cantidad de estrés debido a la acumulación de incidencias o clientes insatisfechos Por eso, es necesario conocer técnicas de relajación para que sepamos canalizar esta presión y dispongamos de herramientas que nos permitan seguir siendo eficientes ante circunstancias adversas Es necesario también saber transmitir seguridad y confianza cuando tratemos con nuestros usuarios Si el cliente percibe en nuestra actitud que no estamos seguros o que dudamos a la hora de ofrecer una solución a su problema todo esto puede perjudicar la relación de confianza que ha depositado en nosotros También es muy importante el aprendizaje continuo tanto en el mundo profesional de IT como el relacionado con las comunicaciones humanas es imprescindible tener una formación constante que nos permita estar a la vanguardia adelantarnos a los problemas y ofrecer soluciones creativas que rompan los esquemas establecidos con un componente claramente innovador En resumen, un buen profesional de Helpdesk sería capaz de reducir el volumen de incidencias técnicas de una organización así como los tiempos de espera de resolución de las mismas y nos permitirá conseguir niveles muy altos de satisfacción por parte de nuestro cliente final La atención al cliente a través de varios canales de comunicación se considera una estrategia fundamental que distribuye las interacciones con nuestros clientes relacionadas con la organización Según el medio, la comunicación y el acercamiento al cliente deberá ser distinto Las ventajas de comunicación a través de varios canales son variadas pero también nos puede suponer un esfuerzo a la hora de tener que diversificar nuestro departamento de atención al cliente y adaptarlo a cada canal Dentro de estas ventajas nos encontramos con La atención inmediata En aquellos casos en los que el servicio de telefonía, por ejemplo, no esté disponible Un servicio de chat puede ser ideal para que el cliente tenga la sensación que es atendido inmediatamente La accesibilidad, puesto que permitimos varios canales de comunicación en los cuales poder ser atendido en caso que dispongamos de alguna deficiencia comunicativa La eliminación de horarios, a través de bases de conocimiento, fax o incluso asistentes virtuales o chatbots que pueden ser de utilidad en aquellos casos que tengamos la necesidad de ofrecer un soporte 24 horas 7 días a la semana Así, podemos encontrar muchos canales de atención al cliente como correo electrónico, redes sociales, telefonía y otros muchos Veamos algunos de ellos El teléfono es el más clásico Junto con la atención al cliente presencial es el canal que más tiempo lleva usándose en soporte A través de los llamados call center, ya sean propios o externalizados podemos ofrecer una amplia gama de soporte rápido y efectivo pero que también puede volverse en nuestra contra si no lo gestionamos adecuadamente y establecemos largas colas de espera o una atención impersonal o no cualificada El siguiente es el correo electrónico Junto con el teléfono, suele ser el principal medio de contacto usado por las empresas a la hora de ofrecer soporte Aunque no es un medio instantáneo sí podemos generar automatizaciones que le den la sensación al usuario de estar siendo atendido de forma eficaz Otra forma es el chat online Se trata de un servicio de asistencia rápido y eficaz que nos permite, si lo deseamos, establecer un horario de 24 horas 7 días a la semana con intervalos mínimo de espera Existen diversos servicios que nos permitirán atender estas consultas desde un smartphone agilizando bastante la gestión del mismo Por contra, sin un filtrado adecuado, puede saturarse rápidamente Ahora también se utilizan las redes sociales Es el canal que más se ha desarrollado en los últimos años por su inmediatez y según la red, ofrece una cercanía y fiabilidad a la hora de tratar una incidencia Muchas empresas se han visto retratadas para mal o para bien en su uso de las redes sociales como canal de soporte Por ello, es un canal que si decidimos usarlo debemos contar con los mejores profesionales y utilizar una estrategia de comunicación y resolución de problemas efectiva Como podemos ver, el uso correcto de un canal u otro puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestro departamento de soporte Antes de ofrecer un nuevo canal de comunicación es conveniente que evaluemos las posibilidades del mismo y seleccionar aquellos que mejor se adapten a nuestro cliente Un cliente o usuario entra en contacto con una organización porque tiene una incidencia o consulta que necesita solucionar o satisfacer Para ello, aportará una información que expresa lo que desea en ese momento y a partir de la cual debemos ser capaces de ofrecer una solución o respuesta que cubra su necesidad o deseo inicial Entre el inicio y el desenlace de esta historia nos encontraremos una serie de fases que en su totalidad constituyen lo que conocemos como proceso de atención al cliente A la hora de iniciar el proceso de atención al cliente debemos tener en cuenta algunos puntos como mostrar atención realizar una presentación adecuada y una atención personal eficiente A grandes rasgos, podemos resumir esto de la siguiente manera Primera fase, en la que se inicia el contacto donde el cliente es atendido por primera vez y la primera impresión debe ser positiva para crear un ambiente lo más favorable de cara al cliente en la resolución de su consulta En la segunda fase, obtendremos información donde deberemos conocer y comprender cuáles son las necesidades reales del cliente por encima de toda información superflua que nos pueda ofrecer garantizando así la detección del problema y anticipando una posible solución En una tercera fase, es cuando satisfacemos su necesidad inicial Aquí, le indicamos el proceso por el cual su petición, incidencia o problema va a ser resuelto inmediatamente o cuál es el camino adecuado para su resolución Por último, en la cuarta y última fase, deberemos asegurarnos que la necesidad inicial ha sido resuelta satisfactoriamente y el cliente queda completamente satisfecho con nuestro servicio A la hora de realizar el seguimiento de los procesos de atención al cliente es necesario determinar cuáles serán las necesidades del cliente Dentro de estas necesidades, nos encontramos con aquellas que el cliente expresa como fundamentales Como por ejemplo, tengo una incidencia de soporte y gracias al servicio que tengo contratado me responden en tiempo y forma establecidos O como por otro lado, se encuentran aquellas que obedecen a un complemento Por ejemplo, mientras diagnostican el problema me permiten esperar cómodamente en una sala de espera con prensa y café gratuito Y finalmente, tenemos unas necesidades que no han sido expuestas inicialmente pero que el cliente las aceptaría si se le ofrecen como por ejemplo, un coche sustitución durante el tiempo que dure la reparación Estas necesidades, a su vez, pueden percibirse de forma tangible o intangible Las necesidades tangibles son aquellas que el cliente percibe físicamente como puede ser un equipo de sustitución la atención en persona o extras que le hagan soportar la espera del mejor modo posible Las necesidades intangibles son aquellas que no se perciben de forma física sino emocionalmente y puede, si cabe, tener más peso en el transcurso del proceso de atención al cliente Algunos ejemplos pueden ser La sensación de importancia o reconocimiento donde el cliente percibe que se le trata de forma especial como si fuera único bien recordando su nombre o en algún caso anterior que hayamos tratado En este caso, el cliente agradece no ser un número más en la cuenta de resultados y lo predispone a una evaluación positiva del servicio También está la necesidad de ser comprendido en aquellos casos que no ha sido capaz de transmitir su problema y se encuentra frustrado Es entonces cuando debemos transmitir empatía y sobre todo escucharle de manera activa para poder comprender su problema y acercarnos a la resolución del mismo ganándonos su confianza Después está el respeto Puede parecer una obviedad pero el respeto se puede transmitir de diversas formas tanto en la manera de vestir como en el modo de dirigirnos hacia el cliente en una conversación dándole el tratamiento adecuado Y por último, está la protección Cuando un usuario acude al servicio de atención al cliente muchas veces puede verse desprotegido por su desconocimiento en la materia Nuestro objetivo será que el usuario se sienta protegido en todo momento y confíe en nuestro servicio de soporte para la resolución de su incidencia Como hemos visto las necesidades del cliente pueden ser muy variadas atendiendo al momento la tipología del cliente o el nivel de urgencia Durante el proceso de resolución de la incidencia deberemos crear entornos positivos que permitan al cliente sentirse relajado escuchado, comprendido y atendido A continuación vamos a ver algunos de los perfiles más comunes en cuanto al comportamiento de los clientes El primero es el cliente negativo Se trata de un cliente que nos cuestionará cualquier acción resulta difícil dialogar con él e incluso puede volverse agresivo Se trata de un cliente que puede haber tenido anteriormente una mala experiencia y tratará de descargar su frustración y rabia con nosotros Por encima de todo hay que evitar el enfrentamiento y centrar la conversación Actuar pacientemente y empatizar con el problema que haya podido tener Evitar entrar en el terreno personal procurando detectar cuanto antes el foco del problema para poder ofrecer una solución eficaz Después está el cliente impaciente Es un cliente que suele tener mucha prisa y que nos puede dificultar la tarea de detectar el problema bien porque no nos facilita la información necesaria bien porque no conseguimos comprenderle correctamente Para ello es necesario hacerle comprender que necesitamos tener toda la información y el tiempo necesario si queremos resolver el problema correctamente El tercer caso básico es el cliente indeciso Es un cliente que es incapaz de decidir por sí mismo normalmente tímido el cual deberemos guiar y plantearle preguntas cerradas que nos permitan llegar rápidamente al foco del problema Suele ser un cliente que opta por el correo electrónico formulario o chat frente a una comunicación en persona o telefónica Por último está el cliente conservador Es un cliente bastante amigable y que todo servicio de soporte le gustaría tener habitualmente pero que también debemos ser precavidos en la medida de procurar mantener cierta distancia y ser profesionales evitando una demora excesiva en la conversación y por tanto en el tiempo que tardaremos en la resolución del problema A grandes rasgos podemos tener una representación significativa de los clientes en estos cuatro roles Por supuesto no son escenarios rígidos y muchas veces un cliente según se encauce la conversación puede pivotar hacia otro comportamiento que no habíamos detectado en el momento inicial Por ello deberemos ser lo suficientemente ágiles para adaptar nuestra conversación a cada momento siempre teniendo en mente la adecuada orientación de la conversación hacia el objetivo que nos hemos fijado Un cliente tiene tendencia a fijarse en todos los detalles y puede reaccionar de forma positiva o negativa ante ellos Por ello debemos conocer algunos elementos básicos que nos ayudarán a mantener un control sobre los procesos de atención al cliente Por un lado debemos optimizar el tiempo que dedicamos a la resolución de una incidencia Si ocupamos mucho tiempo en conversaciones banales con el usuario o tardamos más de lo necesario a la hora de su resolución esto puede tener un impacto negativo posterior en la consecución de los objetivos de nuestro departamento Deberemos ser capaces también de detectar futuras necesidades de nuestros usuarios y no limitarnos a cumplir con el expediente De esta forma podemos anticipar problemas posteriores y así encontrar soluciones antes de que ocurra una incidencia También no debemos generar falsas expectativas y cumplir lo prometido Un cliente nos va a exigir que cumplamos todo aquello que le hemos anticipado o que tengamos reflejado en nuestros acuerdos de servicio o Service Level Agreement Es uno de los puntos más delicados a la hora de valorar el servicio de soporte ya que si rompemos su confianza el cliente puede sentirse engañado y no volver a usar nuestro servicio de soporte además de valorarlo negativamente Y lo más importante es disponer de operarios cualificados Pocas cosas hay más frustrantes que un operario no cualificado o que no tiene el conocimiento necesario para atender las necesidades del cliente Si el cliente detecta que no está siendo bien atendido y duda de tus indicaciones romperemos su confianza y fracasaremos a la hora de resolver su problema Para finalizar estos y otros puntos acerca de la atención recibida pueden ser reflejados en una encuesta de satisfacción del servicio la cual nos dará pie para detectar fallos en nuestro proceso de atención al cliente y conocer la opinión del mismo acerca del departamento así como el desempeño de los operarios que hemos puesto al frente Cuando tenemos el primer contacto con el cliente ya sea in situ por teléfono o por otros medios la primera impresión hará que el cliente se sienta complacido sabiendo que se le va a ayudar y podrá obtener la ayuda que necesita Pensemos que si realizamos este acercamiento por instinto y no tenemos unas bases definidas para este primer contacto cualquier error nos podría condicionar todo el proceso de atención a nuestro cliente En todo caso es fundamental que empecemos con una bienvenida cordial y amable que podemos acompañar en caso que realicemos soporte in situ con un lenguaje corporal positivo Toda bienvenida debe comenzar con un saludo seguido de un ofrecimiento de ayuda Algunos ejemplos serían Hola ¿Cómo puedo ayudarte? Buenos días y bienvenido a nuestro departamento de soporte ¿Qué necesitas? Gracias por contactar con el servicio técnico ¿Tiene alguna consulta? Como vemos son frases sencillas claras y concisas Necesitamos que el cliente o usuario se encuentre cómodo al empezar a entablar una conversación con nosotros de modo que nos facilite toda la información necesaria para poder resolver su caso con rapidez Si por el contrario nuestro recibimiento es tosco rudo o denota apatía en nuestro primer contacto es muy probable que el cliente se ponga a la defensiva e incluso abandone la conversación antes de tiempo por muy capaces que hubiéramos sido de resolver su problema Cuando atendemos a clientes en un establecimiento tiene un papel primordial el lenguaje corporal Además de tener una actitud positiva el uso del lenguaje corporal se vuelve imprescindible para que el cliente se sienta recibido El aspecto la forma de vestir la expresión de nuestra cara o incluso la energía que transmitimos con nuestros movimientos generan en el cliente una imagen de nosotros que le ayudará a discernir si seremos capaces de atenderle y solucionarle el problema correctamente Es importante Es importante que establezcamos cuanto antes contacto visual con nuestro cliente de modo que sepa que estamos pendientes de lo que nos comenta Mirar a las paredes a otros compañeros o desviar la mirada por norma podrá desconcertarlo o incluso ofenderlo ya que pensará que no le estamos prestando la atención adecuada Si vamos a realizar un contacto físico como un apretón de manos tanto al principio como al final este ha de ser cálido con toda la mano firme y seguro Un apretón de manos profesional es una parte importante del lenguaje corporal y da la sensación al cliente o usuario que se encuentra en buenas manos Tampoco estamos diciendo que no debas dejar de mirarle Puedes hacerlo pero cuando lo realicemos debe parecer que estamos reflexionando sobre su caso En otras ocasiones nos podemos encontrar con interlocutores extremadamente tímidos que pueden verse intimidados si nos dirigimos constante e intensamente a ellos En estos casos es conveniente equilibrar nuestra mirada según veamos la actitud de nuestro interlocutor y procurar que se sienta cómodo Cuando atendemos a clientes a través del teléfono ya sea de forma interna o si estamos en un call center no tendremos contacto visual con nuestro interlocutor y viceversa por lo que es fundamental aplicar otras habilidades para gestionar la comunicación con el cliente y así perciba que el trato que se le está dando desde nuestro departamento es el correcto Si queremos brindar un servicio de atención telefónico al cliente excelente deberemos transmitir las mismas sensaciones que el cliente percibiría en persona pero a través de la voz el tono o la velocidad de nuestro discurso Un buen comienzo es el disponer de mensajes de bienvenida en los cuales el cliente sabe que se encuentra en el lugar adecuado además de ofrecer una imagen profesional del servicio seguido de un saludo amistoso cordial que haga sentir al usuario de que la persona que le atiende está predispuesta a entablar una conversación que desemboque en la resolución de su incidencia Durante la conversación el mensaje debe ser claro y sencillo eligiendo cuidadosamente las palabras haciendo hincapié en la pronunciación y procurando que se nos entienda en todo momento una buena técnica es sonreír incluso aunque el teléfono no transmita esa realimentación visual ya que la sonrisa afecta a nuestro tono y nos predispone con una actitud positiva Es conveniente que nos concentremos activamente en la conversación abandonemos la multitarea y adoptemos una actitud de escucha activa para no perder detalle de lo que nos cuenta el usuario y poder identificar rápidamente el foco de su problema Podemos pedirle amablemente que nos repita algún dato para en ese momento tomar nota en nuestro escritorio o en la herramienta de seguimiento de incidencias que estemos utilizando No deberemos interrumpir al cliente como tampoco anticiparnos a nuestro interlocutor de modo que pueda relatarnos su versión del problema tal y como recuerda que ha sucedido Así una vez haya finalizado podremos realizar una serie de preguntas concretas acordes a la información que nos ha facilitado Una vez hemos finalizado nuestra intervención terminaremos la comunicación de la misma forma que la comenzamos con amabilidad agradeciendo la atención prestada y asegurándonos que el problema ha quedado correctamente resuelto y el cliente satisfecho El correo electrónico es el medio más usado a la hora de atender consultas en un centro de atención al cliente A través de automatizaciones que permitan una gestión eficaz del buzón de entrada separando el correo según destinatario o temática delegando tareas o incluso estableciendo respuestas automáticas es factible gestionar una gran cantidad de incidencias en tiempo récord y con poco personal A pesar de ello según algunos estudios suele ser uno de los canales en los que menos confía el usuario probablemente porque no tiene ningún interlocutor directo con el que poder interactuar en tiempo real A la hora de dirigirnos a un cliente por correo electrónico deberemos en la medida de lo posible ser capaces de responder rápido y asegurarnos que el cliente recibe el mismo trato a través de herramienta de seguimiento del mensaje También deberemos procurar personalizar el mensaje y ser educados en todas las comunicaciones que realicemos durante la gestión de la incidencia El mejor acercamiento al uso del correo electrónico como medio de comunicación para el soporte es responder a todas las preguntas que nos realiza el usuario tratando de darle respuesta en un correo posterior o en caso negativo asegurarnos que hacemos las preguntas adecuadas para detectar posibles pistas de cara a la resolución de su problema La mayoría de herramientas de gestión de seguimiento de incidencias tienen el correo electrónico completamente integrado en su solución con lo cual es muy fácil realizar el seguimiento y posteriores consultas a casos que hayan sido resueltos La principal ventaja del chat frente al correo electrónico es que la interacción se sucede en tiempo real El cliente tiene mayor sensación de cercanía e incluso se puede complementar con una llamada en caso que sea necesario Durante la conversación podemos enlazar directamente a la base de conocimiento para que el cliente consulte sobre la marcha si su incidencia puede ser resuelta desde ahí o será necesario continuar la gestión de la incidencia por otro canal Es conveniente utilizar pequeños párrafos a la hora de dirigir la comunicación así el cliente podrá tener una visión global de la conversación y no se perderá en el transcurso de la misma El lenguaje utilizado debe ser lo más neutral posible evitando el uso de contracciones abreviaturas o emoticonos cuidando la ortografía y procurando que nuestro interlocutor nos entienda correctamente utilizando un lenguaje cordial profesional pero también lo más aséptico posible ya que cada cliente es un mundo en sí El chat como herramienta de soporte ha ganado fuerza en los últimos años permitiendo disponer a través de diversas herramientas de un servicio prácticamente ininterrumpido para nuestro servicio de soporte que si es correctamente gestionado y colocamos a los operarios adecuados en el mismo puede ser un desahogo para el resto de canales El modo en que usamos el lenguaje en el trato con el cliente puede generar una experiencia satisfactoria o por el contrario frustrar a nuestro cliente por ello debemos escoger muy bien las palabras y mensajes que utilizaremos en nuestra comunicación Además existen otros elementos a tener en cuenta en nuestra comunicación con el cliente como pueden ser la intensidad de nuestra voz donde deberemos modular adecuadamente el volumen de la misma evitando sonar estridentes o por el contrario inaudibles La pronunciación es fundamental puede llevarnos práctica e incluso tener que bajar la velocidad de nuestra comunicación pero es imprescindible que el cliente entienda perfectamente que le estamos diciendo para evitar malentendidos Al respecto de los términos técnicos hemos de tener cuidado En nuestro mundo es habitual que al estar entre iguales utilicemos palabras que se entiendan a la primera pero para el profano es como si le estuviéramos hablando en otro idioma Necesitaremos entonces usar otras palabras e incluso a veces ejemplos adaptados a sus conocimientos que le ayuden a entender un proceso una herramienta o un problema La escucha activa también es muy importante y con ella conseguiremos detectar las claves de lo que nos cuenta el cliente y que serán imprescindibles para que encontremos soluciones rápidas y eficaces a su problema Existen otra serie de elementos fundamentales para reforzar la comunicación con el cliente la posición de nuestro cuerpo la velocidad de nuestros movimientos o incluso la sonrisa pueden ayudarnos a dirigir nuestro mensaje de manera eficiente con la consiguiente satisfacción por parte del cliente En determinados casos y según algunos estudios para que nuestro mensaje sea completamente comprendido por parte del interlocutor el propio contenido del mensaje en sí apenas supone un 10% de la totalidad El resto correspondería al tono y al lenguaje no verbal que utilicemos en la conversación Por ello debemos vigilar algunos aspectos como La expresión facial Debemos mantener una sonrisa sincera que denote acuerdo con nuestro interlocutor así como a sentir frecuentemente de modo que perciba que estamos siguiendo la conversación La postura y movimientos del cuerpo también es muy importante Cuando atendemos en persona a un usuario o cliente da igual si estamos de pie sentados una postura correcta le indicará al cliente o usuario que le estamos recibiendo en buena disposición Asimismo una disposición de manos abiertas reflejará aceptación por nuestra parte También es importante el tono Resulta complicado saber que tono puede ser el preferido por nuestro interlocutor y aunque en este caso estaremos atentos al feedback que nos proporciona el cliente está ampliamente extendido que un tono neutro podría ser siempre lo más adecuado Por el contrario deberemos evitar situaciones como una mala expresión facial una mirada perdida que puede dar a entender que no nos interesa su problema en absoluto o mirar de reojo que denota sospecha o incredulidad frente a lo que nos están contando Postura y movimientos del cuerpo estar de perfil o de espaldas indicando rechazo o recostado en una silla indicando aburrimiento tampoco es lo adecuado Un tono elevado o estridente puede llegar a ser interpretado como agresividad por parte de nuestro interlocutor No vigilar nuestro lenguaje no verbal nos puede llevar a desagradables consecuencias transmitiendo mensajes de desagrado o disconformidad demasiado evidentes y que podrían llevar al traste nuestra conversación con el cliente El cierre correcto de una incidencia es otra parte más del proceso que debemos cuidar de cara a la satisfacción completa de nuestro cliente Al igual que la bienvenida la despedida tiene una importancia crucial de cara a crear una buena relación y fidelización con el cliente de forma que nos reporte un feedback positivo y un posterior retorno según el caso Es importante personalizar la despedida utilizando el nombre del usuario y si el soporte es presencial dando un apretón de manos y siempre mostrando nuestra mejor sonrisa Una vez resuelto el caso el usuario se sentirá bien y es una forma de reforzar su confianza y que conserve una buena impresión del servicio de soporte No hay que mostrar prisa y que el usuario piense que nos queremos librar de él Dejaremos que la conversación termine de forma natural y le agradeceremos la confianza que ha puesto en nosotros Con la despedida cerramos todo el ciclo de atención al cliente y si hemos realizado el proceso adecuadamente obtendremos una buena impresión por parte del usuario así como un cliente más comprensivo frente a fallos que se puedan producir Además cuidando esos detalles podremos conseguir un valor diferencial frente a otras experiencias con diferentes servicios de soporte que haya tenido el usuario consiguiendo que reconozca el servicio de soporte como un plus más a la hora de reconocer la marca o nuestra empresa en el exterior y así tendremos usuarios y clientes satisfechos que estarán dispuestos a recomendarnos a la primera ocasión La comunicación a través de la empatía puede facilitarnos el trato con un cliente frustrado o preocupado Es importante transmitir mensajes de tranquilidad y acercamiento a la preocupación del cliente Para ello debemos ser empáticos ¿Y qué es la empatía? Entendemos empatía como la capacidad de entender y compartir los sentimientos de la otra persona Podemos expresarlo de diferentes modos Por ejemplo si alguien no sonríe le devolvemos la sonrisa Otra forma es cuando un usuario nos cuenta que ha perdido todos sus documentos por no haber hecho una copia de seguridad Entonces intentaremos colocarnos en su situación poniéndonos en su lugar y que vea que entendemos por lo que está pasando para posteriormente poder ofrecerle una solución satisfactoria Esta empatía sin embargo tiene algo de simulada no obstante nuestro trabajo es solucionar los problemas de los usuarios del servicio y la empatía ayuda a que esos usuarios se sientan más cómodos y se comuniquen mejor pero no debemos convertir esos problemas en parte de nuestra vida porque son solo parte de nuestro trabajo La empatía puede resolver determinadas situaciones críticas y tranquilizar a usuarios que acuden al servicio de soporte con urgencias por culpa de un problema inesperado Incluso en una situación en la que el problema no puede ser resuelto como en el caso anterior donde no podemos generar de la nada documentos si no hay una copia de seguridad un trato empático y colaborativo se seguirá valorando al alza en una encuesta de satisfacción No debemos confundir la empatía con simpatía compasión o pena En estos casos nos alejamos del problema del usuario mientras que con la empatía actuamos de manera proactiva y consciente del problema aceptando los sentimientos del usuario para trabajar junto con él ofreciéndole nuestra ayuda Algunas frases a la hora de tratar con los usuarios podrían ser Siento que se haya producido esa situación Entiendo por lo que está pasando En su caso yo también me sentiría así Mientras que deberíamos evitar frases como estas Debería haber hecho una copia de seguridad No ha tenido la culpa de no saber hacer una copia de seguridad Ha sido estúpido no haber realizado la copia de seguridad Comunicarse con empatía es una opción que no solo podemos utilizar en el servicio de atención al usuario sino que podemos extenderla a otras áreas de nuestro trabajo a la hora de tratar con compañeros en el trabajo en el equipo etc. Podremos obtener beneficios de forma inmediata sin necesidad de recurrir a herramientas adicionales Es importante concentrarnos en lo que nos cuenta nuestro interlocutor y tratar de dar forma a nuestro mensaje ya sea de modo verbal o no verbal y de modo que nos puedan comprender mejor y sientan que estamos en sintonía con ellos Necesitamos conseguir transmitir confianza con el cliente de modo que perciba que se encuentra en buenas manos y su problema va a ser resuelto de manera rápida y eficaz Obteniendo confianza de nuestro cliente conseguiremos una buena predisposición por su parte a la hora de establecer la comunicación Cuando establecemos nuestro primer contacto con el cliente debemos sonar sinceros y honestos con una actitud lo más cercana posible Si en algún momento se ha cometido un error durante el proceso debemos asumirlo y no ocultarlo incluso pidiendo disculpas si fuera necesario Es importante en esos casos explicar qué ha pasado y cuáles fueron los motivos De ese modo estableceremos el camino para poner solución y crear una relación más honesta con nuestros usuarios Es la base de la confianza entre ambos Algunos puntos para conseguir esta confianza pueden ser Interesarnos por el cliente A las personas les gusta que se preocupen por ellas y el usuario debe sentir que es importante para nosotros Su problema es nuestro problema Seguridad Un especialista en soporte dubitativo o inseguro hará dudar al cliente y creará unas expectativas bajas respecto a la solución de su problema Nuestras habilidades comunicativas junto con el conocimiento técnico deben ser capaces de transmitir esa seguridad en el transcurso de la conversación con el usuario Credibilidad Los datos son los datos y ofreciendo información verificable garantizamos la credibilidad en nuestras palabras así como en los métodos utilizados Además evitaremos errores proporcionando técnicas probadas y constatadas anteriormente Compartir Cuando el usuario percibe que nos involucramos en su problema y que lo comprendemos si tomamos parte en su situación de modo que llevemos a las acciones más adecuadas para resolver su caso de manera efectiva En definitiva transmitir confianza a nuestros usuarios y clientes permitirá que se sientan cómodos y seguros cuando establezcan un proceso de comunicación con el servicio de soporte permitiendo que éste sea fluido en su transcurso y favoreciendo que vuelvan a contar con nosotros en caso de necesidad La definición de unas expectativas realistas desde el principio nos permitirá evitar la decepción por parte del cliente y así evitar posibles conflictos Por esto no debemos generar falsas esperanzas o prometer cosas que no se encuentran a nuestro alcance Para comenzar debemos sentar las bases de hasta donde sabemos que podremos llegar por eso es fundamental no prometer aspectos que no se encuentren a nuestro alcance También hay que considerar que las expectativas serán diferentes para cada usuario y estarán determinadas por su experiencia o la exigencia a la hora de encarar el servicio entre otros Algunas expectativas significativas son Fiabilidad Un servicio de soporte con un alto índice de incidencias resueltas ofrece unas garantías de entrada que el usuario esperará que cumplamos Por eso si vemos que no seremos capaces de solucionar el problema o nos equivocamos es conveniente admitir el fallo y realizar todo lo que esté en nuestra mano para dejar satisfecho al usuario Profesionalidad Aunque va implícita en nuestro puesto hay que recalcar que implica conocer en profundidad todos los equipos servicios y resto de productos relacionados con la propia naturaleza del servicio técnico para así poder ofrecer de la manera más eficaz posible soluciones ante situaciones imprevistas que puedan surgir Capacidad de respuesta Tanto en una llamada como en una visita del servicio de soporte no podemos tener al usuario esperando eternamente Es necesario que sepa en cada momento en qué punto se encuentra del proceso y que no tenga la sensación de estar atascado Por ello la comunicación hacia el usuario debe ser ágil y sencilla disponiendo de los medios necesarios para solucionar su problema cuanto antes Como vemos diseñar un servicio de atención al cliente que supere las expectativas del mismo no es sencillo El objetivo estará en conseguir que exista la menor diferencia entre lo que el cliente percibe con las expectativas que tiene respecto al servicio Decirle a un cliente que no podremos resolver su problema es una de las cosas más difíciles de hacer ¿Cómo podemos gestionar este tipo de situaciones y al mismo tiempo dar una opción alternativa? La mejor manera de resolver estos casos es anticipándonos a ellos y evitar que se produzca Si no podemos cambiar un equipo completamente por un fallo de hardware debemos especificarlo de entrada Si no nos vamos a desplazar para cambiar una pieza u otra operación que puede realizar el usuario por sí mismo con los pasos adecuados utilizamos la base de datos y conocimientos para que le ayude con este propósito Es mucho mejor establecer unas bases firmes de entrada a que se lleven una sorpresa inesperada cuando se produzca su situación En otros casos es conveniente ofrecer opciones que satisfagan al cliente plenamente Ahí es donde entrarán nuestras habilidades de negociador Por ejemplo para una petición que nos realizan desde el departamento de administración como puede ser la instalación de impresoras individuales en cada puesto y que sería inviable en términos económicos para la empresa una salida sería la adopción del formato de documento pdf en la totalidad de la documentación compartida del departamento y la incorporación de una impresora en red para aquellos en los que fuera estrictamente necesario realizar su salida en papel En definitiva se trata de encontrar el punto de intersección entre lo que el cliente quiere lo que podemos hacer como servicio técnico y lo que deberíamos hacer Aunque hayamos desarrollado un protocolo correcto en cuanto a habilidades relacionadas con la atención al cliente y hayamos seguido todos los pasos necesarios para resolver un problema a veces el usuario puede llegar a molestarse sentirse frustrado o incluso enfadarse Es entonces cuando deberemos utilizar técnicas para poder gestionar estas situaciones con efectividad Debemos ser capaces de detectar clientes problemáticos para ofrecer soluciones eficaces que disipen el conflicto Para ello deberemos escuchar con atención fijándonos en sus gestos y resto del lenguaje no verbal que nos haga capaces de detectar comportamientos hostiles en el caso de ser una acción de soporte presencial Podemos repetir con nuestras palabras aquello que el cliente nos ha transmitido para que constate que le hemos comprendido En aquellos casos que veamos que la solución depende de nosotros deberemos procurar resolver el problema rápidamente para así dejar al usuario satisfecho Durante este proceso mantendremos informado al usuario de todos nuestros avances demostrando así nuestra preocupación en la resolución del mismo Cuando hay un error por nuestra parte hay que transmitirle al usuario confianza en la empresa y el servicio de soporte indicándole que se hará todo lo posible por evitar que ese error vuelva a suceder siendo un hecho casual e involuntario A su vez agradeceremos al usuario el haberse puesto en contacto con nosotros y tomaremos nota del mismo en la base de datos y conocimiento lo que permitirá evitar que le suceda a otros compañeros Aún así puede que la conversación pase a un nivel superior de crispación Es entonces cuando nos mantendremos calmados y seguiremos algunas pautas que nos ayudarán a resolver este tipo de situaciones Dejar que el cliente se exprese no interrumpirle y escuchar completamente todas las argumentaciones que quiera darnos Mantener la calma es fundamental evitando tomarnos ningún ataque como algo personal No culpar ni a la empresa al producto ni al servicio de soporte y mucho menos al cliente Usar frases tranquilizadoras que transmitan al cliente que estamos con él y que vamos a buscar una solución eficaz En el momento oportuno reencauzar la conversación a un nivel más tranquilo y objetivo donde podamos tomar las riendas del problema Intentar que la medida adoptada sea del agrado del cliente siempre buscando la mejor solución posible Una mala gestión de situaciones difíciles deteriora la imagen de nuestra empresa y del servicio de soporte puntuando negativamente en las encuestas de satisfacción y calidad Deberemos ser ágiles a la hora de detectar este tipo de situaciones y comportamientos y cuando se produzcan ser eficientes en su resolución Elaborar una metodología práctica a la hora de solucionar problemas nos permitirá evaluar y resolver incidencias de manera ágil mediante la formulación adecuada de preguntas y la utilización de fuentes de información a nuestro alcance Imagina que acudes a soporte porque no puedes imprimir en color desde tu equipo El técnico te dice directamente que tienes que cambiar los cartuchos de color de tu impresora porque es lo habitual cuando no se puede imprimir en color ¿Es un diagnóstico correcto? ¿No debería de realizar alguna prueba para comprobar el estado de estos cartuchos ver si los cabezales de impresión están sucios o incluso si hay algún problema de software? Como podemos imaginar el diagnóstico anterior puede no ser correcto En algunos casos serviría como solución parcial momentánea pero imaginaros los costes para una empresa si cada vez que el servicio de impresión tiene este problema la solución pasa por sustituir el cartucho independientemente de si está vacío o semilleno Por esto el análisis de un problema antes de su resolución es fundamental para conseguir una satisfacción completa por parte del cliente Para ello debemos seguir cuidadosamente una serie de pasos que nos permitan llegar a este punto Primero debemos realizar una evaluación de la información que nos proporciona el usuario Después debemos detectar cuál es el problema realizando preguntas al usuario que nos permitan obtener información relevante para la resolución del mismo Una vez que tenemos toda la información posible deberemos intentar identificar cuándo se produce y cuándo comenzó el problema Si ocurre repetidamente es consecuencia de una serie de acciones secuencias que desembocan en el error Si es consecuencia de un cambio en el sistema ya sea de software o de hardware o incluso si es un problema puntual que no obedece a ninguna de las anteriores En definitiva desmenuzar el problema para encontrar distintas soluciones o vía de resolución del mismo Finalmente procederemos a determinar cuál será la mejor opción para resolver el problema en un tiempo óptimo y de la forma más satisfactoria para nuestro usuario Cuando nos enfrentamos a un problema necesitaremos habilidades para limitar la información que nos aporte al cliente y establecer conclusiones efectivas Frente al razonamiento inductivo que conjetura y obtiene conclusiones generales a partir de hechos concretos que pueden resultar verdaderos o no nos encontramos el razonamiento deductivo donde utilizaremos hechos conocidos esos que nos cuenta el usuario para llegar a conclusiones lógicas que sabemos son verdaderas bien por nuestra experiencia o porque las encontramos en la base de conocimiento de nuestra empresa En el razonamiento deductivo iremos de lo general a lo específico acotando cada vez más nuestro problema hasta dar con la solución Cuando se usa un razonamiento deductivo intentamos demostrar que un hecho es válido al mostrar que los supuestos que han ocasionado que se produzcan son ciertos Esta premisa debe parecer lo suficientemente consistente como para apoyar una conclusión específica Es decir en una primera fase definiríamos una hipótesis a partir de unos hechos que se nos presentan Posteriormente deberíamos probar esa hipótesis con las herramientas que tengamos a nuestro alcance Después evaluaríamos los resultados obtenidos de estas pruebas para así confirmar o rechazar si la formulación de la hipótesis ha sido correcta Tenemos que ser capaces de filtrar la información que nos da el cliente separar lo que es importante de lo trivial discernir qué información nos es útil de la que es estéril tendremos éxito si somos capaces de obtener esta información útil y establecer conclusiones lógicas que se transformen en soluciones efectivas El cliente nunca nos lo cuenta todo la mayoría de las veces por desconocimiento y en muchas ocasiones no nos contará cosas porque tiene su propio filtro y criterio y establecerá qué información relevante no lo es para nosotros y no nos la contará En esta fase debemos actuar como investigadores descartando información superflua de la que realmente nos será de utilidad La validación de la información será vital para cumplir con las directrices de nuestro servicio de atención al cliente o las de la empresa El éxito de la validación dependerá de la cantidad de información que seamos capaces de obtener del cliente y de todos los elementos que lo rodean Para ello podremos usar el razonamiento deductivo de modo que podamos diagnosticar correctamente los problemas Además deberemos empatizar con nuestro usuario y reconducirlos si vemos que el enfoque que le han dado al problema es erróneo Realizando una serie de preguntas concretas podremos centrar la información que realmente necesitamos Cuando alguien viene a nosotros con un problema técnico debemos ser escépticos No asumiremos que lo primero de lo que se queja es el verdadero problema En última instancia tenemos que saber qué estaba tratando de lograr nuestro usuario y a partir de ahí ir hacia atrás examinando cada parte del proceso Además cuando realicemos preguntas al cliente es importante pedirle permiso primero y avisarle que vamos a proceder con un pequeño cuestionario Así el cliente se sentirá involucrado en el proceso y no lo percibirá como un interrogatorio donde podría sentirse incómodo y le haríamos pensar que todo ha sido por su culpa En segundo lugar podemos realizar consultas a nuestra base de datos y conocimiento para realizar las comprobaciones oportunas por si el caso ya ha sido reportado Esto es realmente útil ya que una buena base de datos y conocimiento nos puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de solucionar tanto pequeñas incidencias como problemas complejos si se encuentran correctamente documentados En tercer lugar también podemos acudir a herramientas informáticas de diagnóstico tanto desarrolladas internamente como de terceras partes Con ellas realizaremos distintas pruebas que nos permitirá tener datos objetivos sobre qué está ocurriendo ya sea en un dispositivo de hardware o en un servicio de software determinado Finalmente no debemos olvidar obtener información del entorno donde se está produciendo el problema Podemos encontrarnos situaciones en las que al intentar reproducir el error nos es imposible mientras que en el puesto físico del usuario sí que se manifiesta el problema Por ejemplo es típico el caso de determinadas máquinas o equipos de producción en algunas empresas que interfieren en el correcto funcionamiento de los puntos de acceso inalámbricos Si un usuario acude a nosotros para contarnos que no dispone de señal inalámbrica en su dispositivo o que no se conecta a un punto de acceso en su puesto de trabajo y al intentar reproducir el error no somos capaces de hacerlo podremos empezar a trabajar bajo la premisa de que el origen del problema se encontraría en su entorno ¿Qué tipo de preguntas son las más adecuadas para llegar a la información que estamos buscando? Según el tipo de pregunta que utilicemos esta puede tener un objetivo distinto y nos servirán para investigar y diagnosticar correctamente el problema Nos encontramos entonces con preguntas abiertas y cerradas Las preguntas cerradas tienen respuestas simples que se limitan a un sí no o a unas pocas opciones muy delimitadas Nos sirven para aclarar y confirmar información por parte del usuario ya que obtenemos hechos objetivos muy concretos Por ejemplo si preguntamos a nuestro usuario sobre qué sistema operativo está utilizando nos podría responder MacOS Windows Linux o directamente no lo sé Pero no habría lugar a que nos hablara de otra cosa ni se extendiera mucho con información superflua ya que lo único que queremos saber en ese instante es el sistema operativo que está utilizando es decir un dato objetivo e inalterable Un buen truco para formular preguntas cerradas puede ser empezar con un verbo y acotar a continuación la información que queremos obtener como por ejemplo ¿Estaba de pie o sentado cuando se originó el problema? ¿Hacía ruido la última vez que pudo imprimir? ¿Prefiere usar el ratón o la tableta gráfica en el escritorio? Las preguntas cerradas nos son muy útiles porque nos permiten obtener información de forma rápida ya sea por teléfono en persona o incluso si las pasamos a través de un cuestionario o a través de correo electrónico No necesitan de gran esfuerzo por parte del usuario puesto que suelen ser de contestación rápida Incluso en aquellos casos donde nos encontramos con un usuario que no sea muy hablador o poco colaborador con el proceso de investigación nos permitirá tener una información valiosa y objetiva sin necesidad de una gran cantidad de información adicional En el caso opuesto nos encontramos con las preguntas abiertas Estas las usaremos cuando queramos obtener más información por parte del usuario permitiéndonos profundizar en los detalles de su problema Las preguntas abiertas le exigen al cliente algo de tiempo para reflexionar y generalmente nos ofrecerá opiniones o sensaciones subjetivas sobre el problema o incidencia Las preguntas abiertas suelen comenzar con quién cómo cuándo dónde puedes decirme o incluso mostrarme etc. En definitiva nos sirve para crear un diálogo con nuestro usuario de modo que podamos ir tirando del hilo que nos aportará más información útil para la resolución del problema Una vez que conocemos técnicas y herramientas para el análisis de un problema es importante conocer el proceso de resolución de los mismos para llegar con acierto a soluciones efectivas para nuestro cliente Hemos sido capaces de diagnosticar el origen de las incidencias y determinado la posible solución Además vamos a generar documentación en la base de datos y conocimiento de forma que podamos minimizar estas incidencias en un futuro asegurando que se implanta en todos los niveles de nuestra empresa Aquí es cuando decidiremos si la incidencia debe ser reparada por un técnico si hay que hacer alguna modificación de software si el departamento de administración necesita una formación dirigida a evitar ese tipo de incidentes etc. Según los diferentes casos que nos hemos ido encontrando cuando el origen afecte a una pieza de hardware podremos proceder a sustituir la pieza defectuosa o dañada realizar una reparación o incluso cambiar un equipo completamente por un modelo similar o actualizado Cuando tiene origen en el software la solución puede pasar por actualizar la versión de la aplicación o del sistema operativo instalar un determinado plugin o complemento elaborar una solución a medida desde el departamento de desarrollo o también una reinstalación desde cero de todo el sistema En el caso que los problemas hayan tenido su origen en el entorno podremos reubicar los equipos de trabajo o los propios usuarios en otra localización efectuar medidas pasivas de modificación de los elementos que están interviniendo en el problema aumentar o disminuir la temperatura de la estancia donde se origina la incidencia entre otras opciones La incorporación de distintas normativas así como el uso de métricas que nos permitan evaluar nuestro servicio de soporte son indispensables para conseguir un servicio de helpdesk de calidad siendo capaces de crear mayor valor para la organización y justificando el gasto destinado al mismo La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información o ITIL por su acrónimo es un conjunto de mejores prácticas para la gestión de operaciones y servicios de IT Su objetivo principal es alinear los objetivos comerciales y las tecnologías de la información permitiendo a las organizaciones implementar las tecnologías y servicios más relevantes para su negocio La integración de helpdesk dentro de ITIL nos permitirá llevar a cabo mejores prácticas de modo que podamos garantizar la alta disponibilidad de los servicios de atención al usuario y así optimizar la gestión de incidencias y problemas Lo más usual es que nos lo encontremos dentro de ITIL como Service Desk o Centro de Servicio enmarcado a su vez en la fase de operación de servicio siendo una sección fundamental puesto que se convertirá en el único punto de contacto para los usuarios en el día a día de este servicio El objetivo del Centro de Servicio es la satisfacción completa del cliente y para ello además de concentrar todas las comunicaciones de los usuarios respecto a este servicio se encargará de gestionar los grupos de trabajo así como los procesos del mismo garantizando que se cumplan los niveles de calidad acordados previamente a través del acuerdo de nivel de servicio Los KPIs o indicadores clave de rendimiento se utilizan para evaluar objetivos medibles de los procesos de IT en una organización y poder constatar que están funcionando acorde a las expectativas Una vez que los objetivos han sido definidos y los hemos transmitido al resto del departamento u organización es cuando debemos proporcionar indicadores que nos permitan conocer en qué punto nos encontramos actualmente y hacia dónde nos dirigimos Por lo general variarán según la naturaleza de cada empresa pero está extendido que los KPIs deberían cumplir el acrónimo SMART El problema que nos podemos encontrar es que existen cientos de KPIs a la hora de gestionar el servicio de atención al cliente y al departamento de IT le puede resultar difícil escoger los adecuados para evaluar el soporte que estamos ofreciendo a los usuarios Por ello un error muy común es sobrecargar estos centros de soporte con información a veces superflua sin tener en cuenta las métricas que se están utilizando para evaluar la posterior toma de decisiones más eficiente Aún así existen KPIs que son ampliamente adoptados por ese departamento de soporte y que nos sirven de punto de partida para ir implementando el servicio según las necesidades que van demandando Algunos de estos podrían ser La tasa de resolución en la primera llamada El coste por ticket Tasa de cumplimiento del SLA Número de operarios utilizados en la resolución de una incidencia Número de horas operativas empleadas Satisfacción laboral del operario El sistema de KPIs como podemos deducir es un sistema vivo y en constante proceso de evaluación y mejora Con su uso detectaremos que muchas veces la mejora de un KPI puede mejorar a su vez otros KPIs La continua supervisión de un sistema de KPIs será clave para el rendimiento del equipo de soporte y nos ayudará a cumplir con los objetivos básicos así como la continuidad de la actividad productividad de la organización y la prestación del servicio a tiempo y dentro del presupuesto destinado a IT SLA es el acrónimo de acuerdo de nivel de servicio y se define como un documento escrito entre el proveedor de servicio y el cliente o usuario final en el cual se fijan los niveles acordados de calidad para ese servicio El objetivo suele ser el poder medir durante el tiempo que se presta el servicio qué capacidad tenemos a la hora de responder y solucionar las distintas incidencias facilitando para ello un documento que permita simplificar tareas complejas evitar conflictos y favorecer el diálogo asegurando las expectativas de nuestros clientes o usuarios Un buen SLA para nuestro sistema de Helpdesk nos permitirá entre otros cumplir los tiempos de acuerdo a los que hemos llegado con los clientes tener indicadores concretos para medir nuestros servicios disponer de condiciones objetivas que puede adoptar nuestro departamento conocer y definir las expectativas de nuestros usuarios pero posiblemente el requisito más importante a la hora de definir nuestros SLA es que tengamos los pies en la tierra y seamos realistas a la hora de conocer exactamente qué podemos realizar de cara a ofrecérselo al cliente no hay nada más decepcionante que el crear falsas expectativas y por consiguiente ser incapaces de cumplirlas además incumplir con el SLA puede causar daños al cliente y derivar en consecuencias legales por ello si dependemos de terceros una buena práctica sería establecer primero acuerdos de SLA con nuestros proveedores antes de establecerlas con los usuarios así podremos garantizar los tiempos y recursos que destinaremos de nuestro departamento de IT y que se verán involucrados en el proceso de resolución de incidencias para finalizar al igual que el resto de componentes involucrados en Helpdesk se hace necesario revisar y evaluar constantemente nuestros acuerdos de SLA con el fin de mejorar las mismas pero sobre todo detectar errores del proceso que puedan poner en peligro todo el sistema el disponer de buenos acuerdos de nivel de servicio puede ser también un elemento de marketing importante de cara a nuestro usuario final disponer de acuerdos por escrito que garantizan el cumplimiento de nuestros procesos en tiempo y forma suponen una garantía de cara al cliente y es incluso un factor diferencial frente a la competencia a la hora de la contratación de nuestros servicios disponer de una herramienta de seguimiento de incidentes o también conocido como ticketing es fundamental para poder controlar administrar y mantener listas de sucesos y resolución de problemas que ocurren en nuestra organización un ticket es la expresión mínima de este sistema y no es más que un archivo o documento contenido en el sistema de seguimiento que nos permitirá tener controlada la incidencia además de saber en todo momento en qué situación se encuentra la misma cuando registramos un ticket de forma automatizada nos devolverá un número de seguimiento de ese ticket que debe ser una clave identificadora única bien un número autogenerado o el ID de un producto concreto entre otras opciones y que nos permitirá acudir a esta referencia a la hora de tener una cronología de la incidencia y su posterior resolución para hacernos una idea de cómo funciona un sistema de ticketing podemos atender al siguiente ejemplo nuestro operario de soporte recibe una comunicación por cualquiera de los canales que tengamos habilitados y en el cual se le reporta un problema o incidencia este operario llevará a cabo una serie de acciones que le permitan recabar el máximo de información antes de proponer una solución en nuestra herramienta de ticketing generaremos la apertura de caso correspondiente donde especificaremos todos los datos e información que disponemos según hemos obtenido en el paso anterior mientras el ticket sigue abierto se deberán incluir todos aquellos pasos en tiempo y forma según se va trabajando en la resolución del caso así como intervención de otras personas del equipo o escalado a niveles superiores de soporte finalmente en un entorno óptimo donde la incidencia se ha solucionado por el equipo de soporte deberemos marcar el ticket como resuelto y proceder al cierre del caso algunos sistemas disponen la posibilidad de incorporar estas resoluciones a una base de conocimiento en caso de ser de utilidad para el resto de la organización y herramientas de feedback a través de formularios que nos permitan medir el proceso de soporte para poder evaluar y mejorar nuestro servicio de atención al cliente en definitiva nuestra herramienta de ticketing dentro del servicio de helpdesk debería permitir el análisis y evaluación de las respuestas y todos los procesos llevados a cabo en los incidentes reportados a través de reportes informes o gráficas de control podremos medir el rendimiento de nuestro departamento y la satisfacción obtenida por parte de nuestro cliente a grandes rasgos la base de conocimiento es el lugar que nos permitirá compartir toda la información técnica que pueda ser de interés tanto para el usuario como para nuestros propios operarios la base de conocimiento suele ser el primer punto a visitar en el caso de una incidencia ya que nos permite conocer si ha sido tratada anteriormente si fue resuelta y cuál fue la solución utilizada permitiéndonos resolver la incidencia en un tiempo óptimo estas bases de conocimiento son conocidas también por su acrónimo en inglés FAQ o Frequently Asked Questions o preguntas más frecuentes y pueden estar accesibles al usuario de forma pública a través de un portal privado o de uso interno por parte de los operarios de soporte cuando cerramos una incidencia o ticket de soporte según los procesos que tengamos definidos el operario elige si incluir la solución dentro de la base de conocimiento de forma que los usuarios u otros operarios puedan buscar una solución para ese mismo problema antes de registrar una incidencia en el sistema lo ideal es que según el volumen de incidencias y documentos técnicos que dispongamos de cara a los usuarios de la base de conocimiento esta se encuentre categorizada o incluso en diferentes listas para favorecer su acceso así como el poder encontrar un tema de manera rápida y ágil por desgracia es frecuente encontrar bases de conocimiento o FAQs mal diseñadas que además de hacernos perder un tiempo precioso buscando un tema concreto derivan irremediablemente en la apertura de un ticket de soporte con el consiguiente disgusto por parte del usuario cuya incidencia podría haber estado resuelta sin la necesidad de abrir un caso también nos encontraremos situaciones donde el usuario evita entrar por norma en la base de conocimiento ante un caso que si se encuentra resuelto con anterioridad en este supuesto deberemos dirigirlo de forma cordial y amable al punto exacto donde se resuelve su incidencia y así garantizar la correcta resolución de la misma en resumen tener bien diseñada y retroalimentada una buena base de conocimiento nos permite obtener altas cotas de calidad en nuestro servicio de helpdesk ya que reducirá los costes y las llamadas de atención al cliente incrementando la productividad del mismo en la resolución de casos que si lo necesiten además de incrementar la satisfacción por parte de nuestros usuarios puede ser habitual que el trabajo que se realiza desde el servicio de soporte no tenga una valoración positiva por parte del usuario problemas como la falta de empatía por parte de los operarios a la hora de tratar con el cliente tiempo excesivo en la resolución de incidencias o incluso falta de conocimiento de nuestros técnicos pueden llevar al traste nuestro objetivo de tener un servicio de atención al cliente impecable por ello una vez tenemos montado todo nuestro sistema de soporte no debemos olvidar que nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente o usuario del servicio y a pesar de tener todo tipo de métricas implementadas es necesaria una opinión externa a todo nuestro sistema para conocer realmente cómo nos perciben los usuarios finales este feedback lo podemos conseguir a través de la encuesta de satisfacción para ello tendremos que decidir cuáles son los puntos que realmente nos interesa conocer con el fin de mejorar en caso que fuera necesario podemos orientar estos puntos con el foco puesto en el usuario y en ese caso conocer cómo percibe el trato que le ofrecemos si empatizamos con su problema si le transmitimos seguridad y confianza además de saber si hemos sido capaces de resolver su problema en el tiempo esperado también podemos orientar estos puntos con el foco puesto en los resultados conocer el grado de satisfacción del cliente en función del tiempo y efectividad de nuestra solución y saber si estamos cumpliendo nuestras metas y objetivos a ese respecto incluso estas encuestas de satisfacción nos pueden servir para motivar a nuestro equipo a la hora de premiar la consecución de objetivos de modo que puedan obtener bonificaciones y otros incentivos que le animen a continuar ofreciendo un servicio de soporte excepcional una de las mayores dificultades que nos encontraremos es que los usuarios quieran rellenar una encuesta sobre todo cuando han quedado satisfechos con el servicio ya que lo más habitual es que la rellenen sobre todo cuando están descontentos con este para ello tenemos diferentes técnicas para conseguir este fin desde generar cuestionarios ágiles bien dirigidos que no aburran al usuario y terminen por hacerle desistir de rellenarlo hasta convencerles y hacerles partícipes de la mejora que supone para todos los implicados el conocer de primera mano cómo se percibe nuestro equipo de atención y soporte llegamos al final del curso y no me gustaría acabar sin hacer un repaso a una serie de buenas prácticas que nos ayudarán a tener un sistema de helpdesk eficiente la primera es tener un flujo de trabajo estructurado es necesario definir acuerdos de nivel de servicio razonables niveles de soporte adecuados y disponer de un buen flujo de asignación de tickets y escalado de soporte dentro de nuestro departamento también debemos conocer nuestro entorno esta área fundamental tener completamente inventariado y clasificados todos los elementos que dependerán de nuestro servicio de soporte así como tener acceso rápido a cuentas de usuario licencias de software hardware específico etc es muy importante monitorizar el rendimiento del departamento para poder demostrar objetivamente la eficiencia de nuestro servicio así como la carga de trabajo del mismo y la cantidad de incidencias resueltas es fundamental disponer de cuadros de mando que nos permitan sacar los indicadores que nos interesan para evaluar la calidad de servicio de soporte desde diferentes perspectivas la mejor forma de mejorar la atención al cliente muchas veces es simplificar y automatizar todas aquellas tareas mecánicas que deben ser realizadas manualmente por equipos técnicos de soporte nos cuestan tiempo y esfuerzo automatizar flujos de trabajo desde la creación de tickets o controlar el cumplimiento de los tiempos de respuesta son clave para evitar errores y optimizar el tiempo de trabajo de los técnicos de soporte también debemos disponer de buenas bases de conocimiento y usarlas existen muchos problemas que podrían ser resueltos por los propios usuarios si tenemos una buena base de conocimiento accesible por el usuario una web con preguntas frecuentes y sugerencias técnicas que solucionen problemas específicos nos permitirá además de agilizar el servicio de soporte liberándolo de un exceso de peticiones que ya están resueltas una mejora continua en la calidad de nuestro servicio por último el uso de un servicio de soporte o helpdesk en tu empresa será de gran ayuda a la hora de resolver incidencias técnicas y la utilización de procesos y herramientas determinadas que te ayudarán a poner en valor este servicio por otro o Gracias por ver el video.